El movimiento al socialismo ya tiene relevo para Evo Morales. En una reunión con delegados del partido en Buenos Aires, Argentina, el expresidente asilado en esta nación anunció los candidatos que concurrirán a las elecciones del 3 de mayo. El candidato a presidente del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía del pueblo, es el licenciado Luis Arce Catacora. ¿Por qué Bolivia es un país pobre si tiene todos los recursos naturales? Esa es la pregunta que se ha hecho siempre el candidato a presidente Luis Arce, quien fue exministro de Economía entre el 2006 y 2019, con una pausa de 18 meses en 2017 por enfermedad. Se trata del candidato que busca contentar a las clases medias, ya que es el responsable del llamado milagro económico, al conseguir crecer a un ritmo anual del 4,9% y reduciendo la pobreza extrema de un 38,2% a un 17,1%. Nuestro candidato a vicepresidente es el hermano David Choquehuanca. Choquehuanca es otro de los ministros más longevos de Morales, ya que estuvo en la cartera de exteriores desde 2006 hasta el 2017. Político de origen aymara, antes había sido un importante dirigente sindical de campesinos indígenas. En su tiempo como ministro destacó por reivindicar la causa de los pueblos indígenas, así como los saberes ancestrales. El conocimiento ancestral de Choquehuanca, sumado al económico de Arce, es la apuesta de Morales para mantener al Partido Unido. Es una combinación entre el conocimiento científico, económico, con el conocimiento originario también científico. Las elecciones del 3 de mayo serán la repetición electoral de las del 20 de octubre, en las que Morales venció, pero las sospechas de fraude le obligaron a dejar el cargo y salir hacia México, para después asilarse en Buenos Aires. Con el anuncio de la candidatura, el MAS busca una fórmula de equilibrio con la que pueda recuperar el poder.